El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha mantenido un encuentro con los vecinos de la entidad urbanística Pinar de los Franceses, en la que han acordado trabajar conjuntamente en nuevas medidas para la conservación medioambiental en la zona. Lo novedoso y noticiable del encuentro es la capacidad de trabajar conjuntamente, administración y vecindario, así como conservar y potenciar el medioambiente de la ciudad, siendo totalmente respetuosos con el entorno. De esta forma se potenciará la colocación de cajas nido para aves insectívoras que puedan combatir las plagas del arbolado y acompañarán esta medida con otros tratamientos biológicos. En los casos en los que estos tratamientos no dieran resultado, se contempla la actuación con endoterapia en cada pie que sea necesario. Con respecto a las plagas de barrenillo, la Delegación de Medio Ambiente se ha comprometido a agilizar las solicitudes de corta de ejemplares afectados y a la colocación de cubas en determinadas épocas del año para que los restos de estos árboles no sean usados como leña. En cuanto a los espacios públicos, el Ayuntamiento realizará una actuación de poda de ramas secas que no cumplan la función fotosintética. Estas actuaciones se llevarán a cabo entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, época propicia para realizar este tipo de trabajos. Tras finalizar el encuentro, el Delegado de Medio Ambiente ha resaltado la gran predisposición vecinal para trabajar conjuntamente con la Administración en la mejora del entorno. Gracias por ver el video.